Y mientras estaba haciendo esa presentación, justamente se nos está, en este momento, sumando nuestro invitado, ahí lo vemos a Esteban Wolf intentando conectar el audio, toda esta historia de la virtualidad se nos ha convertido en una costumbre, ya estamos absolutamente habituados a... Mientras el invitado toma asiento, se pone cómodo, etcétera, yo quiero mencionar algo muy importante, que es una efeméride, que seguramente ustedes dos, Mercedes Alejandro, no han registrado, pero yo y muchísimos más hemos registrado, muchísimas más también, Y no sé si saben que el día 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, de las personas zurdas Ah, no, no estamos hablando ideológicamente No, 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 el Día Internacional de las Personas Zurdas Y bueno, yo debo decir que, y es importante mencionarlo para mencionar también los avances que se han realizado en ese sentido Mi madre era zurda y a mi madre le pegaban cuando escribía con la izquierda y no con la derecha No soy zurda, escribo con la derecha porque me corrigieron, no me pegaban, no me pegaban, ya en esa época no pegaban Pero sí me decían barbaridades tales como, la izquierda no sirve para nada, esa mano no sirve para nada, es para llevar paquetes Como diría desde siempre mi espíritu de rebeldía, que es el día de hoy que yo llevo paquetes en la mano derecha, obviamente Vos sabés Marta que agrego... Todo lo que no me han corregido lo hago con la izquierda, es decir, si tengo que patear una pelota, pateo con la izquierda Juego al tenis, tomo la raqueta con la izquierda, plancho cuando plancho con la izquierda, coso cuando coso con la izquierda Salvo escribir que me corrigieron, todo con la izquierda Y de cuatro hijas que tengo, tengo dos que son zurdas, de diez nietos que tengo, debo tener cuatro, porque hay todavía algunos que no se saben Pero debo tener cuatro zurdas Es que es así, vos sabés que tan cierto es que en el caso de la familia nuestra, Eve, mi esposa, también es zurda, corregida Y era famosa justamente porque su mejor golpe era el revés, que jugaba muy muy bien realmente Era el revés corregido, es decir, que en realidad era el golpe del lado de la zurda Y dos de sus hijos también son zurdos, ya sí, no los corrigieron y siguen escribiendo con la izquierda Y jugando también deporte con la izquierda Pero lo que vos marcás es un progreso verdadero En algunas de las barbaridades que hacíamos durante tantos años de corregir lo que es natural en las personas Pero es interesante porque se nota allí estas discriminaciones casi invisibles Solo los que las sufrimos nos damos cuenta Pero son discriminaciones... El mundo está armado para los diestros, en todo En todo, para los varones, imagínense las que somos mujeres y zurdas Es toda una lucha Doble exclusión Yo me acuerdo de haber registrado la dificultad de una persona que no es diestra Para servir una bebida de una jarra En mi casa, que había en la familia personas zurdas Había una jarra para servir con la izquierda Que yo, que ya me acostaba y decía ¿Esta jarra qué? Si era una jarra que era para servir con la izquierda Desde eso, pasando por las tijeras Un montón de cuestiones que no están pensadas para las personas zurdas Una cosita más y con esto terminamos este tema Están empezando a aparecer esto que vos decís, Mercedes Objetos para uso de las personas que no son diestras Que además, a las personas que no son diestras Se habla de que usan la siniestra Es decir, diestro se opone a siniestro Y siniestro sabemos la connotación terrible que tiene Bueno, no somos ni siniestras, somos simplemente zurdas Tenemos otras capacidades Usamos la mente de manera en algunas cosas igual En otras distintas Y bueno, peleamos por lo nuestro En este caso, que se reconozcan nuestros derechos De usar la mano esta en la derecha Sale al revés en la pantalla Esta en la izquierda Bueno, yo voy a ir a un tema que en realidad Creo que es un desafío todavía más duro que el de ser zurdo Como es el de ser emprendedor en la Argentina Se sonríe Esteban Wolf A quien le agradecemos su participación Y antes de escucharlo Que por supuesto es lo que nos interesa Voy a comentar Esteban es el CEO La autoridad máxima de la empresa Chocorísimo Sociedad Anónima Fue presidente de Manos en Acción de 2015 a 2019 Fue presidente de la Asociación de Emprendedores de Argentina De 2015 a 2017 Estuvo en el borde de la Fundación Endeavor Durante muchos años Y sigue participando allí Pero además de eso Esteban Salió a la notoriedad pública En forma muy destacada y abrupta Con una intervención realmente magnífica Que tuvo en el Senado de la Nación Con motivo de un evento Y yo quiero antes de presentarlo a Esteban Y de escucharlo en vivo y en directo Que escuchemos un par de minutos De esa intervención de Esteban en el Senado Gerardo lo tenés por favor Quiero que mis hijos y mis nietos crezcan en la Argentina Mi país Donde yo nací Donde soñaron mis abuelos Cuando se subieron al barco Y vinieron acá Les cuento Mi tío Mi tío Mi hermano Mi mamá El hijo de mi abuelo Que vino acá en barco Y que tenía la fábrica de carpetas Se fue a vivir a Australia a los 18 años Porque no creyó en este país Lo siguió mi tía La hermana de mi mamá Por la hiperinflación de Alfonsín Lo siguió mi hermano Mi hermano Con la devaluación de De La Rúa Y lo siguió mi hermana Con la recesión y la inseguridad del país Se fueron todos Yo decidí quedarme acá en Argentina Para que mi vieja Pueda disfrutar a sus únicos nietos Que puede ver todos los días Y parte que Perdón Realmente fantástico Fantástico Sigue, sigue el audio Barta Siempre decimos Que soñamos con una mesa De nuestros 5 hijos Y 22 En total Con todos los nietos Y queremos esa mesa Los dos niños Así que Queremos abrir nuestras fábricas Nos emociona Contratar un empleado Nos emociona Comprar una máquina Queremos exportar Queremos seguir creciendo Queremos que nuestro país Salga adelante Podemos hacerlo juntos Podemos construir un país Que soñamos Les propongo que honremos A nuestros abuelos Que vinieron acá Y hagamos que nuestros hijos Quieran quedarse acá Y nuestros nietos Se sientan orgullosos Porque queremos trabajar juntos Y porque a esos nietos Les demostramos Que en la Argentina Podemos hacer el mejor país Para vivir y emprender Gracias Esteban Bienvenido Te queríamos presentar Con tus palabras ¿Cómo te va? Muchas gracias Gracias por invitarme Perdón Estaba Estaba yendo A la fábrica De vuelta a una reunión Y el problema del tráfico Hizo que tenga que parar En algún lugar Para poder tomar la entrevista Pero bueno Las maravillas de la tecnología También nos permiten eso Antes de hacerte Las preguntas De rigor Y pedirte Que nos manejemos Con absoluta confianza Y tranquilidad Quiero decirte Que esto Que vos expresaste En el Congreso Y que en un momento Llegaste a conmoverte Mucho No solo vos te conmoviste Conmoviste a todo Argentino Y Argentina Que estaba escuchándote Gracias Esteban Muchas gracias Muchas gracias Por las palabras Sí Yo les decía Que es tan Refrescante Escucharte Porque Es muy poco común Que alguien No solo apueste Por Argentina Si no lo haga Con tan nivel De compromiso Convicción Y alegría Porque sos una persona Que uno admira Por esta Diría Polenta Por esta potencia En expresarse Y en inspirar Así que Muchísimas gracias También Como dice Marta Por lo que transmitís Y por lo que te emocionás Que nos emocionamos todos Cada vez que uno Mira ese video Se emociona Junto con vos Bueno Gracias Yo siempre digo Y cuento Lo mismo Que es Que mi familia Se fue Mis hermanos Se fueron Mis tíos Se fueron Y que Yo No es que Yo tuve la oportunidad De irme Pero también tuve La oportunidad De quedarme Y yo prioricé La oportunidad De quedarme Para que mi vieja Pueda ver a sus nietos Todos los domingos Y yo sigo Sosteniendo que Argentina es el mejor País del mundo Para emprender Y me quiero quedar acá Y bueno Y lo que dije En el congreso Era un poco Una voz De Un pedido de ayuda A todos los políticos A De una vez por todas Hacer algo distinto ¿No? Es Uno Desde el lado Del emprendedor Lo que ve Es que hace 30 años Que hacíamos exactamente Lo mismo Y que no funciona Hace 30 40 La cantidad de años Que ustedes quieran ponerle Y los emprendedores Siempre lo que hacemos Cuando vamos a crear una empresa Es ¿Dónde vamos a crear valor? O sea ¿Qué vamos a hacer distinto? Porque si no La empresa no funciona Entonces A veces Nos da un poquito de bronca Decir ¿Cómo puede ser Que si hacemos las mismas cosas Hace 30 años Y no funcionan Nadie quiera De una vez por todas Cambiarlas Y hacer algo diferente Y además Como vos decís En algunas De las notas Que te hicieron Los emprendedores Cuando programan Lo hacen pensando En el largo plazo Esto es fundamental Y vemos que Por ejemplo La diligencia política El largo plazo Es la próxima elección Y esto Nos va trabando De manera continua ¿No? Bueno A ver Por supuesto Un emprendedor Lo primero que hace Es qué va a hacer Cómo Cuándo Cuándo Y dónde Y lo segundo Que va a hacer Es hacer un plan De negocios En una planificación A 10 años O sea Nada es inmediato Nada se obtiene De un día para el otro Yo lo cuento Cuando nosotros Decidimos exportar Decidimos exportar En el 2018 En el 2019 Como que pusimos El plan de acción Pusimos primera Y recién logramos Exportar dos años Después Y fue Dificilísimo Encontrándote Con idiosincrasias Distintas Con idiomas Distintos Y algunos parecidos O sea En Chile Hablan Español Y distinto O sea Papá Noel Se llama diferente En los dos países Entonces vos pensás Que no Voy a exportar A un país De habla hispana Y todo es diferente A la idiosincrasia A las leyes A los registros Digamos Todo es diferente Los horarios Donde come la gente Donde compra Su helado Donde Digamos Todo es diferente Y parece Que no Y Exportar No es de un día Para el otro Crear una empresa No es de un día Para el otro Y las políticas De Estado No deberían ser De un día Para el otro Y yo creo que hay que Separar lo que es un Estado Lo que es un gobierno Y lo que es un partido político Y para mí es muy importante Esto de Qué distinto Que sería Argentina Si todos los Partidos políticos Todos los dirigentes políticos Se podrían centrar En una mesa Junto con los dirigentes sociales Junto con los emprendedores Y empresarios Juntos con los sindicatos Y decir A ver Queremos un país mejor todos Porque en definitiva Lo queremos todos Y empezamos a construir Y a pensar eso Y elegimos cinco temas Ya no quiero ni diez Cinco temas En los que estamos todos De acuerdo Que eso genera Un mejor país Y con esos cinco temas ¿Sí? Nadie los puede tocar Entonces Cuando vos querés ganar Las elecciones Porque Nosotros Nosotros trabajamos mucho Justamente esta cuestión Y muchas veces Nos decimos Qué bueno sería Que nos preguntáramos ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo salimos? ¿Qué hay que hacer Para salir? ¿Y quién debería hacer qué? ¿No? Esto reuniendo A todos los actores sociales Como vos decís Mirá Hay una Hay algo Que el otro día Me explicaban En ocasión Esta analogía Con plan de negocios Y demás Me lo cuestiona Mi hijo Y yo le contesto El mejor plan de negocios Para un presidente Debería ser Tener menos Gente a cargo ¿Sí? Entonces Debería ser Su mejor plan de negocios Pagar Necesitar menos plata Para planes sociales Entonces Esos planes sociales Se revierten Con gente que pueda trabajar Con lo cual El mejor plan de negocios Para un presidente Es que haya más trabajo Ahora Si vas al sindicalista ¿Sí? Cualquiera de ellos El mejor plan de negocios Es tener más afiliados Y para tener más afiliados Necesitas más trabajadores Y si vas A un empresario Su mejor plan de negocios Es vender más Para vender más Necesitas que haya gente Más gente que trabaje Para que gane su sueldo Para que pueda gastar plata Pero a su vez Si vende más Contrata más gente Entonces Vos mirá Con qué explicación Tan sencilla Que la entiende Un nene de 10 años Podría sentarte en la mesa Para generar Mejor contexto de trabajo Para contratar más gente Y revertir planes sociales Por trabajo Entonces No es que es imposible hacerlo Claramente no es imposible Obviamente está también El tema de los intereses Y Marta lo decía Antes En cuanto a lo que es La planificación De un político Que el plazo largo Lo ve a un año Un año y medio A lo sumo dos Pero con independencia De eso Yo creo que hay algo Muy interesante Que vos planteás Que no es tan habitual Si en el ambiente De los emprendedores Sí en el ambiente De organizaciones Como el Gabor Que vale la pena Que vos cuentes Un poquito De qué se trata Pero tu planteo Es un planteo De las empresas Que han sido Más exitosas De un puñado Muy significativo Inclusive de unicornios Empresas argentinas Que como vos decís Empezaron proyectando Planes de negocios Y eso se traslada A muchísimas pymes A muchísimos empresarios Que no son el viejo Concepto de empresario De otra época ¿Por qué no hablas de eso? ¿Y por qué no hablas Qué significa Ser emprendedor En la Argentina Y cómo se afronta Esta tremenda Inestabilidad Y cambio de reglas Con relación a alguien Que está consiguiendo De entrada Que necesita Un plan de negocios Bueno Yo creo que Digamos Esto de esta analogía De que la Argentina Haga un plan de negocios Es Explicar Digamos Lo que hace un emprendedor Un emprendedor Se sienta Lo primero que hace Para construir una compañía Es escribir Lo que va a hacer En 10, 12 páginas Algunos 20 Explicando con lujo Detalles Qué es lo que quiere hacer Hace un plan de negocios Lo hace a largo plazo No espera resultados En lo inmediato ¿Sí? No espera ganar plata En lo inmediato Y lo primero que hace Es decir Bueno Tengo que generar Mi autoempleo Y Digamos Y si empieza a hacer Las cosas bien Genera trabajo Lo irradia Hacia otros jugadores De la sociedad O sea A otros A otros Digamos Personas Que Digamos Que él puede contratar Yo creo que la Argentina Es súper exitosa En materia de emprendedores En Argentina Creamos Digamos Ha habido inventores Que han creado El helicóptero El corazón artificial El Stent La pelota de baja Que usan todo el mundo El lector de huella Dactilar No sé Infinidad La virome La virome La virome Hay infinidad El helicóptero Hay infinidad De inventos argentinos Que se han Digamos Que han migrado A todo el mundo Empresas súper exitosas Que vos las nombrás Algunas de Endeavor Como Mercado Libre Que es una empresa Que es súper exitosa En Latinoamérica Globan Mural Ahora Esas son empresas Tecnológicas Muy grandes Y a veces Los emprendedores La ven muy lejana Entonces yo les cuento Otras empresas Lo digo a propósito Habana Habana es El alfajor Que podés hacer vos Tu tía Tu abuela Tu hermana O sea Crear un alfajor Que obviamente Es súper exitoso Pero que hoy en Brasil Tienen 200 tiendas Entonces Para extrapolar Lo más difícil Lo más fácil O Lo más alcanzable Porque a veces Los emprendedores dicen No, pero Mercado Libre Es una compañía Súper exitosa Súper tecnológica Y Globan también Entonces Yo tengo que crear Una ecuación Y que es súper difícil No, mirá como Compañías muy sencillas ¿Sí? Creando un producto Obviamente Rico Premium De buena calidad Lograron cruzar Las fronteras Habana está Obviamente En Argentina Está en Chile Está en Brasil Está en Estados Unidos Pero te doy otra O sea Vamos a ropa Carocore Cosiuco Etiqueta negra Está en un shopping En Miami Y siendo una marca Súper exclusiva También en Miami Quiere decir que No es que Tenés que ser El súper Crack Tecnológico Como Steve Jobs Para ser Una súper compañía ¿Sí? Lo que bueno Necesitas hacer Es Emprender Tomar la decisión Yo siempre digo Que para mí El click De diferencia Es Vos tenés Dos clases De personas Las que dejan Que las cosas Pasen Y las que hacen Que las cosas Pasen Y los emprendedores Hacemos que las cosas Pasen E insistir Porque el 90% Del éxito De un emprendedor Se basa en insistir Y esto lo remarco Y lo tengo en la ladera De mi casa Para mis hijos Porque Yo no soy Steve Jobs Ni mucho Me lo estoy Muy lejos De ser No soy Marcos Galperín Que es brillante Que es quien hizo Mercado Libre Ni Giver En Glevien De Globan O sea Yo soy un laburante Un laburante de aquellos Que me rompo el lomo 12 horas por día Que les enseño a mis hijos Que eso es la base De mi éxito Y que hoy estoy En Chile Y en Uruguay Por lo que me dijo Una vez un embajador Que me dijo Mirá, pibe Es muy difícil Exportar desde Argentina Pero vas a exportar Si sos caprichoso Y yo le dije A mis hijos Me han llamado Soy un insistidor serial O sea Gané Este partido Lo gané Esteban Te voy a mostrar algo Y voy a mostrar La audiencia Algo que tengo Siempre sobre mi escritorio Es un regalo Que me hizo Una escultora Amiga A ver si se llega A ver Ahí está Insistir Persistir Resistir Ya que bueno Que bueno Excelente Esto orienta Mis días Esteban Vos hablaste En alguna nota De las tantas Que te hicieron Porque obviamente Tu intervención En el Senado Tuve una repercusión Que seguramente Vos no podías Esperar Que fuera tan viral Sobre los efectos Que estas intervenciones Causaron Por ejemplo En tu hijo Que estaba pensando En hacer un proyecto Afuera Contanos un poco Cómo repercutió Esto en la familia Y si esto para vos Significó En alguna medida Un cambio Por lo menos En la vida diaria Tener que atender A los medios Tener que estar Respondiendo a muchos Requerimientos De este tipo Bueno Te contesto Lo último Primero Es Yo no soy Una persona Pública No estoy Acostumbrado A salir En televisión Y en radio Con El adicional De que no me interesa Ser político Entonces Era algo peor Porque al que le interesa Ser político Obviamente Estaba en su salsa Pero a mí No me interesa Hacerlo Si me comprometía Que a poder Tratar de seguir Dando este mensaje Y mi objetivo Era que algún Político Levante el guante Y diga Esto es válido Creo En esta persona Que está diciendo Algo coherente Y voy a convocar A los demás Partidos políticos Y a los sindicatos Para lograr algo Obviamente Nos cambió un poco La vida familiar Yo siempre Le dije a mis hijos Creo que la exposición Es efímera Y lo que más me importa Es poder transmitir El mensaje Todo lo que pueda Pero bueno Insisto No me interesa Ser político Con respecto a mis hijos Si Fue algo positivo Porque me dio un apoyo Algo que yo venía Diciéndoles todo el tiempo Inténtenlo hacer En Argentina Dense una oportunidad En los próximos Seis años Porque ellos Están Los dos más grandes Están saliendo Del secundario Yendo a las universidades Uno quiere ser El arquitecto Y el otro ingeniero Y la verdad Los dos Plantearon caminos diferentes Uno se quería ir a vivir Se quería ir a estudiar A España Y el otro Se quería ir a estudiar A Estados Unidos A Australia Con lo cual Imaginate Digamos Cuando extrapolás eso A futuro Es un desastre O sea Lo que terminás viendo Es así como se fueron Tus hermanos y tus tíos Se empiezan a ir tus hijos Entonces Porque ni siquiera Se van a un país Que se ponen todos de acuerdo Porque en un momento Con mi mujer decíamos Bueno Por lo menos que se pongan de acuerdo Que sea un solo País Entonces Cuando terminen de irse todo Nosotros también Nos podemos ir Pero Era Bueno Empecemos a negociar esto Porque no es lo que queremos No es lo que Nosotros soñamos Y seriamente Yo lo dije Muy emocionado Porque es la verdad Y es un sueño Que tenemos con mi mujer Nosotros le pusimos Cantidad de nietos A nuestros hijos Y soñamos Con esa casa Con esa mesa De los domingos Con los cinco hijos En la mesa Con todos los nietos Y yo Cada vez que me imagino Que me imagino Un viaje con ellos En una nota Decís que Tenés justamente Esto que estás Haciendo ahora Cinco hijos Que es una pequeña pyme ¿No? Es una pyme Es una administración Te invito Que vengas Los viernes a la noche Los sábados a la noche A ver a dónde terminar Yo soy un Uber Profesional Gratuito El sábado En una cena De amigos Lo contaba Un día Arranqué Un viernes A las siete y media De la tarde Y terminé A las doce y media De la noche Llevando al último Ese fue El caos Total De mi vida Pero bueno Obviamente Yo disfruto mucho Del tiempo con mis hijos De la familia La verdad que Me gusta Me divierto Me gusta irme de vacaciones Con ellos Fue toda una discusión Ahora Porque claro Como los dos más grandes Van a cumplir 18 Que a él hice con los padres Te imaginás Que no es nada divertido Y la negociación De ok Se van con tus amigos Pero se vienen unos días Con los otros Y toda esa notación La verdad que Yo insisto El otro día Iba con mis hijos Mostrándoles la ciudad ¿Sí? Yo vivo Afuera de la ciudad Vivo en Escobar Íbamos desde Capital Federal Hasta Escobar Y les mostraba Cosas a propósito Y fui pasando A propósito Me tomé La libertad De no ir Por la Panamericana Por Lugones A propósito Y les iba Mostrando cosas Y decía Pues ellos Nos vivimos afuera Entonces No es que vamos siempre A todos estos lados A la ciudad Y decía Ustedes miren Que lindo que es Buenos Aires Miren que linda Que es la Argentina Y obviamente Cuando vos viajás Por la Argentina Argentina tiene lugares Maravillosos De turismo Increíble Entonces ¿Por qué irte a otro lado Donde Todo va a ser Mucho más difícil Donde siempre te vas a Sentir Extranjero Donde nunca es lo mismo Donde tus amigos No están Donde tu familia No están Donde no tenés Con quién apoyarte O sea Es mucho más lindo Intentarlo en la Argentina Lo que pasa Que obviamente Necesitas contexto Y necesitamos Empezar a dar Contexto A los emprendedores Para que den trabajo A nuestros hijos Para que no se quieran ir Y es lo que yo Empecé a decir Nuestros abuelos Inmigraron A hacerse la América A la Argentina Por favor Trabajemos en que Nuestros hijos Y nuestros nietos No quieran emigrar Esteban Sí Yo quería Aclaremos que Mercedes Está feliz Aclaremos Focalicemos En que nos cuentes De Chocorísimo Sobre todo Yo me di cuenta De cuál es tu marca Porque a mí me encanta El maracuyá De tu marca Pero Aparte Me encantaría Que hables De la fábrica De la tecnología solar De las normas Con que te manejas Y qué es esto De la tecnología italiana 4.0 Y otro tema Que también Todo que ver Qué es manos en acción Es decir Primero que nos cuentes Que nos describas Tu marca Qué es Chocorísimo Y por qué el nombre Y luego que nos cuentes Manos en acción No sé si nos va a alcanzar El programa Sí, sí Chocorísimo Es una fábrica de helados Que nosotros Lo que dijimos Cuando yo me asociera Vamos a hacer una Vamos a hacer una empresa Que pueda exportar al mundo Si no No lo hacemos O sea No nos divierte En la Argentina Sin ofender a nadie Tenemos un TOC Que es Alguien va Y pone una parrilla En la esquina Para hacer pollo Con poca frita Y hay 50.000 Después alguien va Y pone una cancha De pade 50.000 canchas De pade Entonces Nosotros lo que decíamos Es Nosotros Hacemos las cosas Distintas Vamos a hacer las cosas Distintas Y nos propusimos Hacer una planta modelo Que pueda ser exportable Que pueda ser Certificable Por cualquier país Con las normas ISO Que corresponden Y ahí empezamos Con Estábamos en un momento En la Argentina Donde empezaba A ser muy cara La luz Y el gas Y dijimos Hagamos una empresa Con tecnología solar Hagamos las cosas distintas Hagamos una compañía Que pueda ser certificada De Y nada Y empezamos a hacer cosas Que no eran Digamos tradicionales Pero te aclaro Por ejemplo Que yo fui a uno De los gobiernos Y le mostré Que si vos ponías Tecnología solar En 6 años Se repagaba esa luz Esa inversión Si querés Y pasabas A no tener que pagar Nunca más luz Entonces Hay un montón de cosas Que creando contextos Se pueden hacer Nosotros las hicimos De prepo Porque no tuvimos apoyo Y bueno Y creamos Un modelo de negocio Distinto Como creamos Un modelo de negocio Distinto Tuvimos que traer Tecnología italiana Para poder hacerlo Esta tecnología Al principio No funcionó Tengo que ser Honestos O sea En Argentina Tenemos dulce de leche Verdadero Chocolate verdadero En Italia No se usa el dulce de leche No se usa el chocolate Se usaban salsas Entonces Nos costó Muchos años Unos dos años y medio De lograr El I más D El desarrollo De este producto Y bueno Y finalmente Lo pudimos sacar Al mercado Esto empezamos En 2018 En 2021 Pudimos exportarlo No fue fácil Y seguimos Generando más desarrollo Porque obviamente Todo el tiempo Tenemos que tratar De generar Más volumen Con lo cual Trae más complejidad Y hay un montón De detalles Que podría contarte Pero bueno En definitiva Hoy Nuestros helados Se venden en Argentina En Uruguay Y en Chile Y bueno Y si todo sale bien Este año en Perú Y en Brasil En Perú ya tenemos Ya caminamos Ocho meses Los registros Cada país Volviendo a la analogía De si es fácil O es difícil Para un gobierno Para un estado Cada país Nos lleva De promedio Ocho meses A un año Para poder llegar De negociaciones Y de registros Y de entender Cómo son Las logísticas Dentro del país Y cómo podemos llegar Desde Argentina Hacia ese país O sea Nada 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 Es sencillo Esteban Perdoname Una pregunta Sobre eso Igual después Volvé a lo que te preguntaba Mercedes Sobre manos en acción Pero Ahí tenés la posibilidad De comparar Cómo es Abrirse camino En la Argentina Y abrirse camino En por lo menos Cuatro países más En los que vos Estás trabajando O estás por trabajar Haciendo la experiencia ¿Es muy distinta La condición Para el empresario Argentino Respecto de esos países? Es distinto Porque en el exterior No se hacen cosas Porque sí Al divino botón ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es Te doy un ejemplo Básico Yo lo estoy nombrando En el último tiempo ¿A Cenasa? En Argentina Sí Yo siempre digo Cenasa es un organismo Que tiene que existir En todos los países Y en Argentina Es muy bueno Pero duplican los trámites Ejemplo de esto En Cenasa Te obligan a hacer Los análisis Para exportar ¿Sí? Entonces vos vas Y pagas 1500 dólares Los trámites De forma urgente Para exportar De forma urgente Es que tardan 10 días Porque es lo mínimo Que tardan los análisis Ahora Esos análisis Yo ya los hice En mi fábrica Porque si a mí me dan mal Ese producto no sale Con lo cual Primero yo hice Los análisis En mi fábrica Con lo cual Gasté dinero Para hacerlo Después voy a Cenasa Y Cenasa Me obliga a hacerlo Ahora Y después vas a Cenasa A Brasil Y también Claro Cuando yo voy a Brasil O a Chile O Uruguay Cenasa me dice De ese país Mire A mí no me importa Lo que diga Cenasa Argentina Porque Cenasa Argentina Está buenísimo Yo lo único que quiero Y el país Te lo dice bien claro Chile Uruguay Brasil Perú Esto es lo que a veces No entendemos en Argentina Te dicen Yo quiero que usted Tenga la planta Habilitada por Cenasa Punto No me interesa Si Cenasa Estudia sus helados ¿Por qué? O usted Llega acá Los helados Van a ver que analizarlos De vuelta ¿Por qué te digo que En el país De destino Te facilitan las cosas? Porque te analizan Los helados Y no te cobran Entonces Vos fijate Que estamos haciendo Tres análisis Para llegar a un país Y te diría El mío Yo lo tengo que hacer Si sos una compañía Grande Seria Vos querés estar tranquilo Con tus productos Porque aparte querés Que llegue al país De destino Y que no esté mal Obviamente ¿Sí? Pero ¿Para qué gasto 1500 dólares Para tener que exportar Si cuando Llego al país Ese análisis Lo tiran a la basura Y lo vuelven a hacer? Ahora Anda un emprendedor Que recién empieza Y que dice Voy a hacer empanadas Para exportar Voy a Hacer un yogur Para exportar Tenés que decirle Que gaste 1500 dólares Cuando todavía No vendió En el otro país Entonces Lo que tenemos que hacer De una vez por todas Es Que las cosas Que decimos Las validemos Con hechos Yo Tengo 49 años Hace más de 30 Que escucho A todos los presidentes Decir que necesitamos Exportar más Y una balanza Comercial positiva Para que al país Le vaya mejor Entonces Si decimos eso Que el próximo presidente El actual Y el que venga Que diga eso Que entienda Que antes de decirlo Tiene que crear contexto Porque es muy fácil Decir las cosas Pero después Nos damos vuelta Y no creamos contexto Y se nace Hay cosas que se maneja De una ley De 1974 1974 Estamos en 2022 Yo en 1974 Tenía dos años Entonces Sí Alguno que otro cambio Alguno que otro cambio Tecnológico Hubo en el medio ¿No? Yo creo que sí Pero es Con todos así Decimos Tiene que haber más trabajo En la Argentina Buenísimo Tiene que haber más trabajo En la Argentina Si lo que hacemos Es un emprendedor Contrata a alguien Y en la primera de cambio Trabajó tres meses Le hace juicio Y se funde Entonces ¿Cuál es el resultado De eso? ¿Sí? Tenés Los emprendedores Más grandes Los empresarios Más grandes Como yo Que tengo la suerte De todos mis trabajadores Están dos en blanco Perfectos ¿Qué hace el emprendedor Que recién empieza? Todos en negro ¿Cuál es el resultado final? Desastroso Desastroso Entonces Si creamos Contexto de trabajo Si creamos Contexto de exportación Si creamos Contexto Para que al país Le vaya mejor En lugar de estar Todo el tiempo Diciendo cosas lindas El país va a cambiar Esteban Te quedó sin contestar Lo de Perdóname Marta Lo de Manos en acción Lo de Merced Ah sí Yo creo Ahí te lo contesto De esta forma Yo creo que un emprendedor Tiene que tener el concepto Llamado de las tres R's Llamado por nadie Lo digo yo Claro Que es Porque una vez Escuché a un político Que hablaba en contra De los empresarios Y los emprendedores Y eran todos Los emprendedores Eran ricos Y multimillonarios Yo no soy rico Al contrario Yo Como te dije Trabajo 12 horas por día Hoy Digamos Tengo mi auto Digamos Mi casa Pero yo no soy rico Ni mucho menos Entonces A mí como que dije A ver La riqueza del emprendedor Está muy bien Un emprendedor Un empresario Crea un negocio E invierte Para ganar plata Y eso está perfecto Y es lo que debería pasar Entonces Para mí un emprendedor Tiene que tener El concepto de las tres R's Uno es riqueza personal Este Y es Que si va a ser un emprendimiento Tiene que ganar plata A menos que el emprendimiento Sea social El segundo es riqueza Para el Estado Que es lo que le debería Importar al Estado O sea Que haya cada vez Más empresas Que paguen impuestos Acá independientemente De los gobiernos De turno Y de que hagan Con los impuestos Los gobiernos Y el tercer hito Riqueza para la sociedad Que es Poder dar trabajo Y poder ayudar A los que menos tienen En mi caso Yo primero Empecé ayudando A emprendedores Digamos Endeavor me ayudó Mucho a mí Y después Yo pude ayudar A otros emprendedores Que es una fundación De emprendedores Estuve después Como presidente De ASEA Que es la Asociación De Emprendedores De Argentina Que donde están Los emprendedores Más chiquititos Que tienen un kiosco En la esquina Hasta un emprendedor Súper tecnológico Con mil empleados Y en Manos en Acción Manos en Acción Era una fundación Que cuando yo entré Le daba de comer A 67 chicos Dos veces por semana Me llamaron Para ver si podía Ayudar en eso Y me llamó Mucho la atención Lo que le dije A su fundadora En ese momento Fue ¿Cómo le das de comer Dos veces por semana? Y los otros Siete días restantes No comen los chicos Me dijo Bueno, mirá Es lo que puedo Es lo que me alcanza Y lo que le propuse Fue muy loco Que le dije Mirá, tenemos que hacer Un plan de negocio De esta fundación Y tenemos que Primero hacer Que los chicos Coman todos los días Después tenemos Que traer 100 Después tenemos Que traer 200 Y bueno Y le dije Y el día que esta fundación Sea autosustentable Yo me voy a ir Yo te voy a ayudar Hasta ese día Bueno, empezamos a trabajar Tuve el honor Que me nombraran Presidente de la fundación Y me fui En el Ya no me acuerdo Creo 2018 o 2019 Cuando teníamos 450 chicos Que le dábamos de comer Todos los días Y que la fundación Era autosustentable Y bueno Y estábamos felices Realmente Lo menos que se puede hacer Es aplaudir Esteban Te hago una última Porque ya estamos Pasados de tiempo Incluso el tiempo Que acordamos con vos Pero esta la hago Como padre Y como abuelo Porque en buena parte También De lo que nos Conmueve en lo personal A nosotros Es que todos los que estamos En el equipo del programa Somos padres Y somos abuelos Entonces ¿Cómo compatibilizás? 10, 11, 12 horas De trabajo Como emprendedor Tu servicio a la comunidad Con emprendimientos Como este que comentabas Tu participación En charlas Tu estímulo A otros emprendedores Con ese Uber Familiar Para 5 Bueno Te podría Esa es difícil Esa es difícil Tendrías que ver A veces La cara de mi mujer Que me apuesto un montón Pero a veces me dice No está mal Que el lunes Feriado no trabajes Me lo dijo ayer Porque ayer Yo me había olvidado Que era feriado Y tenía 4 reuniones Y había podido cancelar 3 Este Y bueno Nada Y obviamente me dijo Pero no está mal Que el feriado no trabajes ¿No te parece? Nada Yo creo que Digamos Y siempre lo digo Los emprendedores Invertimos tiempo y dinero Y siempre digo Que el tiempo más costoso Es el de la familia Que bueno Que estás siempre apoyándote Y que la verdad Que es muy importante Que tu familia te apoye Yo creo que sin ese apoyo Sería muchísimo más duro Y le agradezco Le agradezco muchísimo A mi mujer Y a mis hijos Que me bancan Mis hijos son más fanáticos Porque les gusta Porque El que es más empresario Dice El que tiene el bichito Dice Uy papá Esto está buenísimo Y esto y demás Pero bueno Pero la verdad que Es sacrificada La vida del emprendedor A mí me tocó Que en los últimos 60 días Estuve en 4 países Y viste Y vas negociando Y vas tratando De estar la menor cantidad De horas posible afuera Y a veces Eso te gasta más Y con tal de no dormir Una noche afuera Terminas llegando En un vuelo A las 11 de la noche Y volviendo a tu casa A la 1 de la mañana Pero dormiste ahí Pero bueno La verdad es Es la vida del emprendedor Es esta vida Que yo conté En el Senado Yo no cobré nunca Un aguinaldo No me tomaba Más de 14 días De vacaciones Porque me daba vergüenza Pero El resultado de eso Es súper gratificante Mirás Te das vuelta Y decís Tengo 30 empleados Un equipo increíble Que nos llevamos bárbaros A mí me gusta mucho Tener diálogo Con los empleados Con la gente del equipo Mirás lo que lográs Te das vuelta Y decís Mirá Hay una heladería En Chile Están Están Consumiendo nuestros helados Y cuando empezás a Tratar de mirar Un poco al costado Porque nosotros Siempre vamos para adelante Y no festejamos Empezar a decir Vale la pena Yo solo agrego Lo siguiente Los emprendedores Son el 95% De la economía Argentina Y generan El 65% De los puestos Exacto Y creo que es lo más importante Para que todos se entiendan Y eso Marta No es una estadística Argentina Nada más El 95% De la economía mundial Se mueve A través de los emprendedores Y las fines El día que todos los países Entiendan eso Van a apoyar 100% A los emprendedores A que creen en trabajo Y a que creen en empresas Porque en definitiva Un país es rico Si hay trabajo Y si no hay trabajo Es pobre Igual que la Argentina Esteban Para la próxima invitación Nos tenés que contar De tu emprendedor Favorito Kyle Maynear Que yo me quedé con ganas Que dijeras Los tres Sí, sí Estos tres Estas tres ideas Fuerzas Para un emprendedor Pero eso será Para otro programa Nos tenemos que ir a la pausa Esteban Muchísimas gracias Por tu participación Además de De motivo Y fuerte Muy refrescante Tu mensaje Espero que nuestra audiencia Lo haya disfrutado Un abrazo Muchas gracias a ustedes Por invitarme Hasta luego Gracias Nos vamos a la pausa Ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!